La intimidad en el espejo y no me llevaba Yo era solo lo que tú querías ver Con los ojos cerrados y detrás de él Con los ojos cerrados siempre lo amaré Con los ojos cerrados yo conviven él Con los ojos cerrados yo le quiero creer Me encuentro muchísimo bien, yo casi te vas Y yo hago lo que quiero Con los ojos cerrados yo no puedo creer Cuidando la salud de mi madre Soledad, Soledad, Soledad Hazme un favor yo te lo ruego Haz que sienta lo que siento Soledad, Soledad Dime con todos los pintados con el hit Que sonido de 36,99 Si te vas de 1,000 120 y media Con los ojos cerrados yo no voy aие Tu vas de 1,000!! Si te vas de 1,000 12 No te vas de 1,000 Si te vas de 1,000 Fácil de…? ¿Veis romes blancos ? Lo que te vas de 1... Gold suite!! No me Preconoces Go a 1,0 ¡Qual esДа! ¿No dice? Mira, mira ¡No, no, no! No ¡Tladé! ¡Suscríbete!